Hola, 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 bienvenidos a M Show Noticias, no te pierdas toda la información nacional e internacional del mundo del espectáculo. ¿Viene el agua? ¿No viene el agua? Estamos ahí esperando a ver si nos aliviamos un poco. Tenemos un programón en el día de hoy, tenemos invitados muy especiales que vamos a estar charlando en un ratito. Y ahora sí quiero saludarlos a ellos, a ver cómo están estos lugares tan lindos para disfrutar nuestro verano. ¿Comenzamos con Córdoba? Lo tenemos ahí a Gastón. ¿Cómo está el clima ahí? A ver. Ay, nublado también. Hola, Gaby, quería, acá estamos. Jueves, sí, está full nublado, te digo, porque tuvimos una tormenta tremenda noche, tanto en Córdoba Capital como acá en Villa Carlos Paz, lo cual viene súper bien para el lago, que se ve una imagen espectacular, cada vez más lleno, eso está buenísimo. Y bueno, acá Gaby ya entrando lo que es el primer fin de semana de febrero, ya con todas sus obras, con los premios, y bueno, por supuesto con muchas expectativas en las boleterías para las dobles funciones los viernes y sábados. Y tenemos enseguida, Gaby, un invitado súper especial, de lujo, de honor, en nuestro móvil hoy, un señor actor como Miguel Ángel Rodríguez, que enseguida va a estar acá hablando con nosotros de todo. Excelente venta, querido. En un ratito charlamos con él y, bueno, por supuesto, queremos saber cómo está disfrutando esta temporada allí en las sierras. Muchas gracias, Gastón. En un ratito saludamos a Majo desde Mar del Plata, por lo antes, vamos a una entrevista muy linda porque estuvimos en la presentación de este tema de Axel, humano, y es un muy lindo tema que podés disfrutar, por supuesto, ya en distintas plataformas digitales. Pero preguntamos varias cosas, a ver cómo se sentía con este tema, cómo surgió, de dónde salió y un montón más. Mirá. Soy humano y aunque pierda tu amor por sincero, prometí nunca jurar en vano, si pierdo, si gano, te quiero y es la verdad. Qué lindo tema. ¿Cómo salió? ¿Cómo surgió? Y el video, por supuesto. Una canción muy especial que escribí con Mauricio y Andrés, dos colombianos maravillosos, talentosísimos, que, bueno, son muy famosos ellos ya, y que fue una experiencia hermosa laburar con ellos ahí en Los Ángeles. ¿Ya se conocían? Por el ambiente, pero no de laburar. La verdad que no de laburar. Ellos, por ser colombianos, me conocían muchas canciones mías, de yo elegir a Colombia y todo, pero fue la primera oportunidad de sentarnos a componer, a producir, a laburar juntos ahí en su estudio. Y una canción, bueno, que tiene mucha profundidad, que invita mucho a la reflexión, a poder aceptarnos en plenitud. Así que creo que es una canción que, bueno, me hace mucha ilusión que la gente conecte mucho. Da para conectar, tiene mucha profundidad, incluso la música, como que te acompaña la letra, ¿no? Es como perfecta en ese sentido. Y, bueno, parece que va a ser todo un éxito por lo que venimos escuchando. Bueno, viene bien. Salió hace un mes y estamos muy contentos con cómo la va recibiendo la gente. Recién arrancó la prensa a presentarlo porque nos fuimos. Yo la lanzamos con la compañía ahí y me fui de viaje, recién estoy volviendo. Y ahora sí, como empezar a tocarla en vivo, a empezar a hacer la prensa para que la gente la conozca. Y el video, que recién lo decías, es un video también que ya en lo personal, a través de planos secuencias, ¿no? Así, planos largos. Muestra esto de que uno puede ser una estrella, un artista que sube arriba del escenario y también puede ser un ser humano común y corriente, que puede ser una persona que canta canciones de amor o puede ser una persona que, jugando al fútbol, te da una patada. Y sí, todo eso hace a un ser humano, ¿no? Y que es parte de un todo y que a veces lo más interesante es lo que no se ve, no aquello que se muestra. Ahora, ¿cómo te fue en el viaje, no? Porque la última entrevista que habíamos realizado aquí en M Show era justamente que estabas por irte de viaje luego de la pandemia y esta pequeña gira que ibas a hacer. Queremos saber un poco, ¿cómo te fue? ¿Cómo la pasaste? Bien, hicimos Colombia, hicimos Ecuador, estuvimos en Bolivia. La verdad que un gran segundo semestre de año pasado y ahora arrancando un hermoso primer semestre de 2023 ya con todo muy reactivo, con muchos conciertos, con gira también por Perú, por Uruguay, por Estados Unidos. Así que muy activos, muy contentos. No parás, ¿y ahora seguís de...? No queremos parar, queremos a fondo seguir laburando. ¿Van a hacer más viajes al exterior? Sí, 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 ahora nos vamos a Perú el 14 a tocar. Previo a eso tenemos en el medio conciertos en Argentina, en marzo tenemos Uruguay, en abril tenemos Estados Unidos, también llegar aquí en abril a los teatros ópera, el 21 de abril y el 22 también. Así que sí, sí, mucho viaje, mucho laburo. ¿Y el 21, 22 dijiste? En el ópera. ¿Cuál es el próximo tema que vamos a estar conociendo próximamente? Yo creo que el mes que viene sale ya una colaboración con un artista de España. ¿Ya vemos acá? Sí, sí, ya está grabado, falta hacer el video, que entiendo lo hacemos también estas semanas próximas. Y bueno, espero que lo descubran pronto, es una muy bonita canción. ¿Balada también? Es una canción de amor, una balada, sí. A no perderse este nuevo trabajo de Axel y que se viene con más novedades, como ya escuchabas, pero bien por el lado de la balada con esa voz increíble. Vamos a continuar nosotros hablando de una propuesta diferente, de algo que no te lo podés perder, porque vas a experimentar el arte desde otro lado. Te contamos detalles de esta microcuenta. Microcentro cuenta. Ahí está. Desde hoy a las 18 horas y hasta el domingo 12 horas, la ciudad vibra con las propuestas que acercan el arte a través de la gente y de manera gratuita. Microcentro cuenta. Se expande a 50 locaciones culturales con más de 100 artistas de carácter multidisciplinario. Esto sucede entre Avenida Santa Fe y Avenida de Mayo y entre Avenida 9 de Julio y El Bajo. Martín Churba va con su arte textil y Guillermo Cameron MacLean presentan de esta manera Reparo, que es un proyecto ambicioso con materiales completamente reciclados en la calle Tres Argentos. Marcos López, en la Alianza Francesa, allí por Avenida Córdoba 946, presenta Sets, un taller de puesta en escena y fotografía. Por otro lado, Marcela Sinclair ofrece Me Gusta Acá, caminata, charla y garabateo en servilletas de café que luego expondrán en notables bares. Desde mañana, viernes 3, se podrá ver esta exposición de Felipe Noé en el centro de la cuestión de 10 a 18 horas en el Banco Macro, Avenida Madero 1180. Y muchísimas actividades para que vos puedas disfrutar, para que puedas vivir esta experiencia de integración cultural y social. Y para todos aquellos que quieran más información, ya está disponible en su cuenta de Instagram microcentrocuenta o en la web de la ciudad de Buenos Aires. Es una propuesta diferente para que puedas experimentar el arte. Cuánto, cuánto talento que tenemos en nuestro país y lo podemos disfrutar de esta manera, gratuita. Vamos a continuar nosotros ahora sí, hablando de teatro, precisamente de Madre y una sola, porque estuvimos con sus protagonistas para que nos cuenten más detalle y que, por supuesto, podés ver esta comedia en el Teatro Multiescena. Escuchalo. Marta, Lorena, primero, gracias por dejarnos pasar en donde sucede esta historia. En nuestra casa. En nuestra casa, sí. Un ratito para meternos ya 100% en lo que va a ser una nueva función, la gente expectante para poder disfrutarlas. Una historia de vínculos que nos lleva a muchos climas entre ustedes dos. Cuántas cosas que pasan, ¿no? Sí, vos sabés qué nos pasa, tanto a Lore como a mí, que realmente en un momento sentimos dos que somos madre e hija. Está bueno. Total, total. Yo creo que es el primer día que nos vimos. Fue un flechazo así como de primera vista, sí. Pero qué linda frase aparte para el disparador de la historia. Madre y una sola, Marta, ¿eh? A partir de eso, ¿cuántas cosas pasan? Sí, porque dos serían insoportables. Tantos, hombre. Como nosotras. Las queremos, pero... Tantos. Y somos un poco así. Y vos, Leonina, tenés que lidiar un poco con esta ciudad, porque hay también misterios atrás de este encuentro. Misterios y secretos de ambas. Así que se van descubriendo, van, no quiero espolear, pero van explotando bombas a medida que... O sea, la hora no te deja un minuto respirar. Y pasa de la emoción a la risa, de la risa a la emoción, del llanto a la risa otra vez. O sea, que es un electrocardiograma, digo yo. Me hablaron del libro de Sergio, digo, sobre ahí. Dice, ¿trabajó, respetan o empezaron a incorporar con el correr de las funciones y empezaron a... Marta, se agarra la cabeza de una. No, ¿por qué te agarrás la cabeza? No, no, porque... Siempre, siempre. Con el permiso de él, ¿no? Siempre, siempre. Con el permiso de él, porque además estuvo... Desde que empezamos a ensayar, Sergio estuvo todo el tiempo al lado nuestro. Es más, ensayamos más con él que con el director. Es verdad, es verdad. ¿Cuándo las pueden venir a disfrutar? ¿En qué horario? Bueno, los viernes y sábado 22.30. O sea, que comen algo livianito, porque se van a reír mucho y entonces le puede caer mal. El domingo ya a las 21.30. Viernes y sábado, 22.30 horas. Domingo, 21.30 horas. En el Multiescena, Corrientes y Callao. A no perderse esta comedia tan linda. Dos genias, gran trayectoria ellas. Pero si vamos a hablar de trayectoria, vamos a hablar del ganador del premio Carlos a la trayectoria. Estamos hablando del querido Miguel Ángel Rodríguez que se encuentra allí en Villa Carlos Paz en el móvil con Gastón. Y por supuesto queremos saber cómo estás viviendo este momento. Ya, ¿te diste cuenta que tenés un premio Carlos a la trayectoria? Hola Gaby, ¿cómo va? Buen día a vos, a toda tu gente. Qué lindo verte. Gracias por estar acá. Estoy tomando conciencia el premio este, la trayectoria. Yo digo que me lo dieron porque como estoy viviendo un poco alejado, todos los días ir al teatro, la trayectoria es larga todos los días. Sigue un trayecto que me... Pero estuvo muy bueno, muy bueno, muy emocionante, muy sorpresivo. Yo, de hecho, yo me estaba sacando fotos con un elenco que había ganado recién, un premio Carlos, así que estábamos felices, estuvo en la fiesta y escuchaba por ahí y me dice, sos vos, me decían los del elenco. Ah, caramba. Pero qué lindo, qué lindo, muy lindo. Sí, la verdad, muy feliz. Qué lindo, qué lindo. Le voy a pedir acá, sonido, que me suba un poquitito tu audio, que me cuesta un poco escucharte, Miguel Ángel, pero imagino que debe costar que te cae la ficha por un lado. Y por otro lado, el premio a la trayectoria y uno dice, wow, cuántos años fui haciendo y todo lo que hice, hiciste ese repaso ya, porque es muchísima la trayectoria que ya tenés. Bueno, a ver, sí lo hice después cuando llegué a casa a la madrugada. Qué momento. Y empecé a sacar cuentitas, qué momento, Dios mío, está uno con uno mismo, ¿viste? Cuando todos se fueron a polichar y te quedás en la cocina y decís, ¿y esto por qué? Que está muy lindo, ¿no? Pero ¿por qué? Porque hace 43 años que yo estoy trabajando en esto. Escalón por escalón, despacito, atrás, adelante, haciendo de todo, la verdad, haciendo de todo. Y fue lo que me formó, fue mi escuela, los canales de televisión, los teatros, los viejos canales, otra historia, ¿no? Otra cosa, con mucho trabajo, con figuras, con estrellas, con capos, con directores que me han enseñado muchísimo, con... Se te empiezan a venir todos los que te ayudaron. Claro. Que uno pueda tener esta trayectoria que hoy dicen que uno tiene, ¿no? Hoy dicen, no, que tenés. Y es increíble y es admirable un montón. Ahora, no te cayó la ficha, pero esto, ¿cómo te afecta a vos, no? Con tu carrera, en el momento de tomar quizás la próxima decisión para firmar un contrato, ¿cómo te está pasando eso internamente, no? Más allá de que estamos disfrutando todos, los que estén allá en Carlos Paz, en el Teatro Candilejas, el hostel de los millones que tiene un elenco hermoso. Pero vos, ¿cómo te afecta? ¿Cuál es el próximo paso después de esto? Bueno, ahora te imaginas, agárrense todos los que quieran contratarme, porque soy mucho más caro, ¿no? Obvio. No, no. Siempre me agarra con un ejercicio que uno hace de tener los pies en la tierra, siempre, permanentemente. Los premios son muy lindos y son siempre las frases de la misma, ¿no? El mimo, al alma, al corazón, al reconocimiento, justamente, y bueno, pasa y queda ahí. Más que eso no lo es, pero es lindo, es muy lindo, es una pincelada muy linda en la vida profesional y personal de un artista, ¿no es cierto? Después todo sigue, por suerte. Yo he ganado, Martín Fierro, he perdido otros tres, así que se gana y se pierde, ¿no? Es que... Como la vida misma, ¿no? Como la vida misma, por supuesto. Entonces, hay que ir transitándolo, no pasa más nada que eso. Ahora, después, hay que seguir trabajando, por suerte, y siempre también con el agradecimiento a la convocatoria de muchas cosas. Yo termino acá, llegamos a Buenos Aires, vamos a un viajecito familiar, y después ya empiezo con los ensayos para el Teatro San Martín, el circuito de San Martín se reabre, el Teatro Alvear, después de nueve años, con una comedia francesa, con un director francés que sí, que vino a Argentina, hice un casting, y nada, bueno, quedé para hacer la obra que se llama Edmond. Edmond es el autor de Cirano de Bergerá, que lo va a hacer Felipe Colombo, y yo voy a hacer a Antoine Coquelin, que es un actor de aquella época, 1800, 1900, muy reconocido, que él lo va a ver y le ofrece el Cirano de Bergerá. Así que estoy re feliz con un elenco que no conozco mucho en el circuito de San Martín en materia que llegó pendiente para mí, y fui convocado para eso, así que estoy feliz y después tratar de pegar, si Dios quiere, la segunda temporada de Barras, la serie de Amazon que hicimos hace ya dos años casi en Uruguay, así que estamos en las conversaciones para hacer otra vez en Uruguay la segunda temporada. Trabajo hay, por suerte. Azul, gran año por delante. Sí, con mucho laburo. Dale, dale Gastón, es muy lindo lo que estás viviendo. Sí, Gastón. Sí. Y Gaby, vos sabés que Miguel tiene algo de, no solamente como protagonista y figura absoluta en las comedias, sino que tiene algo de liderazgo, que te quieren mucho los elencos, siempre me hablan muy bien de vos, se nota eso en la energía que tiene el grupo, hablando de trayectoria y de toda la carrera enorme que tiene, estábamos hablando de algunos títulos de comedias que estuviste haciendo en Carlos Paz, como Los Grimaldi con la Zadena Vélez, Estaña Pareja con Gustavo Bermúdez, y ahora en el Hostel, que tenés un papel desopilante de una dupla espectacular con Laura Novoa. Con Laurita Novoa. ¿Cómo es el juego toda la noche? Porque realmente juegan muchos al escenario y se divierten. Gracias, talentos. Gastón, es lo que vos dijiste, salimos a jugar directamente, ¿no? O sea, todos. Todos. Laurita Novoa, Sofí Pachano, que ganó también el Carlos Sácter y el reparto, Fabito y Tomaso, bueno, Laura y Fabio estuvieron nominados también, La Comedia también estuvo nominada, Lochito y Majo Martino, que están haciendo sus pasos de esto arriba de las tablas y están con mucha expectativa. Un elenco muy eclético, muy variado y muy lindo. Me parece un gran, sí, un elenco extraordinario arriba del escenario en el Candilejas, con la dirección de Patricia Palmer, así que estamos muy, muy, muy contentos y lo que vos dijiste, salir a jugar todo el tiempo. Yo le hago siempre el gesto a Laurita Novoa cuando salimos sin ni hablar ni nada, simplemente hago así como nariz de payaso y le digo, ponemos esto y vamos, y con el amor a los payasos y a los clowns. Bueno, totalmente, sin espolear mucho de la obra, Gaby, está bueno porque en el hostel no solamente todo lo que sucede, sucede arriba del escenario, sino que pasa por los costados también, de respeto a los espectadores, se sorprenden porque por todos lados suceden cosas en el hostel y los millones, así que está buenísimo también con la experiencia de teatro inmersivo, te diría. Esa parte es divina, todo lo que sea interactivo con la gente, ¿no? Romper esa cuarta pared. Las comedias así, está a tomar totalmente, que las rompemos permanentemente, pero con el sistema, lo que vos decís, Gaby, de la cuarta pared, con el respeto a esa cuarta pared, porque es un evento, digamos, una obra que lo permite totalmente, no está haciendo una falta de respeto al teatro, al contrario, es un libro que está basado prácticamente en eso, porque se le pregunta al público cosas, después los actores, los comediantes, los cómicos, uno se va cebando porque escucha la risa, la devolución, pero a veces viene sola la devolución, porque la gente es magnífico, además Carlos Paz tiene esa cosa de que todo el interior está acá, San Juan, San Luis, Método, San Marca, Entre Ríos. Yo pregunto al final y es impresionante, me sigue impresionando Carlos Paz cómo converge todo el país, ¿no? Totalmente. Obvio, ¿sabes qué? Lo que acabas de decir es muy interesante, porque justamente romper esa cuarta pared es una línea muy delgada, donde está el respeto, que es muy difícil de lograr con el público. Por suerte con la trayectoria que ustedes tienen, seguimos con trayectoria, pueden ponerle un poco de cintura para manejar cualquier situación que pueda suceder, pero es difícil lograr esa línea de respeto, es muy border. Sí, yo siempre, Gaby, lo que me ha pasado, lo que aprendí con tantos años, es que cuando vos tenés, lo hacés partícipe a la gente, la gente entiende lo que pasa arriba del escenario, no queda afuera, esto no es que pasó algo interno, si llega a pasar algo interno, que puede ser la equivocación de una letra, el accidente de algún día, aparte del decorado que me ha pasado mil veces y sigue pasando, porque es así, el teatro de vida es vivo, la gente lo entiende y participa y se ríe, claro, pero la gente lo agarra, ¿no? Enseguida. Ahora, si yo directamente comparto con el público y lo hacés cómplice tuyo, le encanta a la gente, le encanta, la cuarta pared está bien rota, digamos, por decirlo así, ¿no? Claro, con el respeto, como bien vos decías. Ahora, tu papel, tu personaje, contémosle a la gente de qué se trata un poco para que puedan ir a ver tu talento y tu trayectoria en este personaje tan lindo y cómo te afectó a vos también este personaje, porque como actores sabemos que de un modo u otro nos afecta y cómo nos cambia en lo personal. Sí, sobre todo para mí, yo venía hace rato, ya van a ver lo de Amazon cuando salga al aire, que creo que es este año, compongo un personaje totalmente diferente, distinto, un desafío hermoso que Jesús Brasera, el director, me ofreció y allá fui, Juan Guard también, pero de otro lugar, lo de Disney también, que el año pasado hice una serie para Disney, de dos temporadas, de capítulos, los MacAnimal, algún abuelo, una cosa que también es comedia, pero no esto. Teatro en comedia, hacía rato que yo no hacía y me pude sacar las ganas otra vez, a mí me gusta mucho, ¿no? Son aguas que uno nada y sabe cómo hacerlo, entonces se siente muy cómodo. El Hostel de los Millones cerró perfecto para esto, ¿no? Con el elenco que te dije, es maravilloso, y con el personaje de Antonio, que es el mío, que va con su mujer, con Laura. De sopilante por donde se lo mire. Donde se arranca, nosotros entrando a Platea porque sufren un pequeño choque, pero pierden la memoria, así que no saben dónde están, dónde van a ir a parar, y lo primero que tienen a mano es un hostel de un pueblito de una costa cualquiera de nuestro país, que no saben qué es, pero se tienen que quedar porque no tienen otro lugar, pero les queda un bolso con cierta cantidad de dinero encima, que ellos no saben, no se acuerdan qué es de ellos, y a partir de ahí surge un montón de despiones porque caemos en ese lugar donde la dueña es el personaje de Sofi Manchano, su asistente y cadete y gerente, como dice él y todo, es Nano, el personaje del 8, y cae una pareja que contrata Sofía y Nano, Sofi y el 8, que es Majo, que es Instagramer, y su hermano, que es Fabito de Tomaso, que es un Chanta, que la vende como si fuera una gran Instagramer, y nos agarra una tormenta muy fuerte y nos quedamos todos adentro de cerrado, y ahí se empieza a armar el destelote. Con efectos especiales y todo arriba del escenario también. Sí, hay mucha conexión, que a la gente le divierte mucho de luces, de cue de luces, trae de música. Y recién, hablando del tema del cariño de la gente que converge todo el país, Gaby, te digo que Candileja es un teatro hermoso, que queda en un pasaje, ni ni Marshall, que es en la calle sin salida, y ahí también se arma un espectáculo aparte con todos los actores y el cariño de la gente, que siempre vale rescatar que ustedes se quedan para sacarse fotos, saludar, y realmente es un pasaje muy tinte hollywoodense, con muchas selfies y muchas fotos en esa calle sin salida, que es hermosa, y un clásico de Carlos Paz. Mucha magia. Sí, porque además Carlos Paz tiene eso, lo que les digo. Mara Plata también, totalmente, y Buenos Aires también, pero Carlos Paz tiene eso, que vos decís, la gente del interior, que a lo mejor tiene la posibilidad de verte poco, se sabe, pero además es la gente que fue al teatro y sale y te espera, no solamente gente que transita, que también está muy bien. Y me parece que uno se debe a eso, el cariño es muy grande, tiene mucha, muy cariñosa, muy cariñosa, la gente muy afectuosa, y si algo tuvo el premio, Carlos, la trayectoria, la gran parte fue el público, ¿no? Qué lindo, la verdad, disfrutar este momento tan lindo, Miguel Ángel, me pone muy feliz este premio que has recibido, y la verdad, verte con esa sonrisa, y disfrutar este momento en tu carrera, es muy lindo, de todo el trabajo maravilloso que has hecho, porque uno lo reconoce, lo ha visto, sigue viéndolo. Así que todos aquellos que te vayan a ver al Teatro Candilejas con el Hostel de los Millones, y bueno, avisanos cuando salgan lo de Amazon, la serie de Disney y todo, así nos contás más detalles. Todo, todo, sí, los espero después cuando sea lo de San Martín también, viste que son dos meses de ensayo y tres de funciones, así que son cinco meses, seguramente van a estar ahí, vos, Gaby, estás en todos lados, gracias a Dios. Un placer. Y haces un programa que todos los colegas lo agradecemos muchísimo, estás en todos lados, así que vos también te mereces todo nuestro agradecimiento, gracias a ustedes. Te mando un beso gigante. Miguel Ángel, gracias por acercarte al móvil. Gastón, en un ratito seguimos charlando. Gracias, querido. Vamos a hacer una breve pausa. Dale, dale, te esperamos. Echa, mi amor. Vamos a hacer una breve pausa, estamos disfrutando de Maluma y Marcantoni, un tema fresquito, fresquito, que es una versión salsera, que estamos hablando de la fórmula, que Marcantoni se acaba de casar con la ganadora de Miss Universo, debe estar de luna de miel ahora, y justo lanzar este tema. Dale, volumen, ya volvemos. Ya estamos de regreso en M Show Noticias. Y antes de ir a Mar del Plata y charlar un ratito con Majo, vamos a hablarte del Teatro Cervantes, que tendrá ballet y ópera en este 2023. Y por supuesto, no te lo podés perder, tenemos toda su nueva programación para que ya te vayas agendando y puedas disfrutarlo. Mirá. El primer estreno se da hoy 2 de febrero en la zona principal con Los Nacimientos, con dirección de Marco Canale y Javier Chuevsky, con la historia detrás del debut actoral de Tres Vecinas de la Villa 31. Remite a un trabajo de hace 7 años cuando el director recorría algunas casas, las calles de la 31, la parroquia del Padre Mujica, donde se conocieron con las nuevas artistas. También llega Potrillo Bien, obra con texto y dirección de Santiago Nader, que se plantea como una historia de amor entre dos adolescentes varones que se encuentran en las escalinatas de un hospital. Atención, en abril subirá a escena Condolencias el texto de Alicia Muñoz, dirección de Fedra García, que surgió del concurso Mujeres, Las Mujeres y Malvinas. Un mes después, en la sala principal, se estrenará La Gesta Heroica, con dirección de Ricardo Bartis y la actuación de Luis Machín, entre muchos otros artistas. Al mismo tiempo, en otra de las salas se montará Las Tres Edades y a mediados de año se producirá el estreno de El Hotel es un Cuerpo. En julio se presentará Salvajada, un texto de Mauricio Cartún, basado en un cuento de Horacio Quiroga. Y luego vendrá La Casa Encendida, dirigido por Gabriela Manges, cuya apuesta utiliza centralmente el lenguaje de los títeres y el videomapping. En octubre subirá a escena Aurora Trabaja, en la que Leonor Manso dirigirá a Paloma Contreras, Ingrid Pelicori, Gustavo Garzón, Mariano y Juan Garzón, en una obra que cuenta la historia de una mujer atrapada en una vida de necesidad económica, explotación, violencia y abusos. Todo esto y con más propuestas coreográficas y diversos montajes a estrenarse en otras provincias también que vas a poder estar atento con toda esta información ingresando en www.teatrocervantes.gov.ar a no perderse esta propuesta de ballet y ópera que tenemos en este 2023. Y ahora sí, vamos a Mar del Plata, tal como te habíamos prometido, porque Majo tiene toda la información de lo que sucede allí en La Feliz. Puede haber mal clima, pero tenés muchísimas cosas para hacer y eso está sucediendo, ¿no, Majo? Así es, Gaby, sí, la verdad hoy es un día tremendo en Mar del Plata, todo inundado, diluvios de a montones por, de a ratos, así que es un día muy complejo en la ciudad y obviamente todos los lugares bajo techo están sobrepoblados, porque hay mucho turismo en la ciudad de Mar del Plata y mucha gente tratando de ver cómo se resguarda ante estos tormentones. Pero bueno, la temporada está transcurriendo y ya vamos sabiendo qué es lo que va a seguir después de la temporada de Mar del Plata. Y algo que va a venir es sumamente importante y ya está toda la ciudad revolucionada desde que se anunció hace 24 horas. Estamos hablando de la gira por los 30 años del amor después del amor de Fito Páez. El 7 de abril, ahí, en lo que es el pie a Semana Santa, Fito va a pasar por Mar del Plata. Él ya había tenido un intento no con esta gira, sino con el show anterior. Hubo unos problemas de producción, se suspendió. Mucha gente quedó colgada con las entradas en aquella oportunidad. Fito también no estuvo muy contento con quienes se habían encargado de la producción de ese show para venir a Mar del Plata y todo quedó suspendido. Así que después de mucho tiempo de espera y encima con este regalito, Fito vuelve a Mar del Plata después de Vélez, porque primero va a estar haciendo el show de allá de Buenos Aires, que si mal no tengo entendido, es el 1 de abril. Y después se viene el 7 de abril a Cámara del Plata con este discazo que marcó la vida de todos los argentinos y lo sigue haciendo con las nuevas generaciones. Y nos da más ansiedad con el tema de la serie. Sí, totalmente. Es que está todo ahí, ¿viste? Tal cual. Otro gran año. Otro gran año para Fito Páez, porque viene de un 20-22 con Grammys, con reconocimientos. Todo, todo. Unos cuantos últimos años muy lindos tiene Fito. Es increíble lo que está sucediendo con Fito Páez y qué lindo que así sea y podamos disfrutarlo. Ahora, Majo, una consulta. ¿Es así que más artistas se suman a la temporada de La Feliz? Contame un poco. Así es, Gaby. No, no paramos de recibir artistas. Si uno a veces piensa febrero, bueno, yo voy a comer, los chicos empiezan las... No, gente, hay más artistas para recibir a la ciudad de Mar del Plata y muchos de ellos vienen al Teatro Auditorium. Y estamos para nada cortitos de nombres, te diría. Mirá, arrancamos con Tarascones, que las chicas vuelven desde hoy hasta el domingo. Tarascones, que le ha ido fenomenal en Mar del Plata, metiendo mil personas por función en el auditorium. Le sigue Peteco Carabajal, que se suma el martes que viene con su show. Para movernos y para reírnos, los amados, el miércoles 8 también se suman a la grilla de Mar del Plata. Y una de las grandes sorpresas de este febrero, aunque ella ya prácticamente vive en Mar del Plata, es Graciela Borges, que va a estar con Alquimia, en voz y guitarra, acompañada por Adriana Barcia, del jueves 9 al domingo 12 a las 21.30, también ahí en la Sala Astor Piazzola. Así que hay mucha expectativa por tenerla a la Borges de nuevo arriba de un escenario acá en la ciudad. Después la va a seguir el 16 al 19, Juana Vive con Luisa Culioc y Roberto Romano, Un Judío Común y Corriente con Gerardo Romano, que se suma dos días, el 14 y el 15. Y entre los shows nuevos musicales, que también apuestan en este febrero, Dolores Solá, que se presenta con La Lola Sola, con su nuevo show el martes 21, y Lito Nevia Quinteto el miércoles 22. Un febrero cargadísimo, Gaby, de nuevos espectáculos, de nuevos shows, aquí en la ciudad de Mar del Plata, en lo que es el Teatro Auditorio. En un ratito seguimos charlando contigo, cuídate de esa lluvia, por favor, y en un ratito hacemos otra salida más. Dale, genial. Vamos directamente a comunicarnos con el querido Dan Breitman, que amablemente está ahí para contarnos todos los detalles de Yo quería un musical y qué. ¿Cómo estás? Qué lindo verte. ¿Cómo estás, Gaby? Muy bien, muy bien, ansioso, aquí desde el auto porque me cortaron la luz. Mi amor, ¿en serio qué pasó? ¿Se te traspapeló? No sé qué pasó, pero se cortó, viste cuando se corta justo tu edificio y el de al lado, como una fase entre millones, y estamos ahí esperando, y bueno, nada, me vine acá al auto a hacer, así que perdón las desproligidades. Pero mi vida, con el talento que hay ya es lo que menos importa. Escúchame una cosa, ¿cómo la estás pasando en el Paseo a la Plaza y en Buenos Aires? Bien, la estoy pasando bien. Nosotros hicimos este espectáculo en Vivo, que es un club de jazz, durante noviembre, un ciclo que nos fue muy bien, y yo sentí que el espectáculo merecía tener un teatro, un escenario un poco más grande, y nos estamos, digamos, atreviendo a una sala como la Pablo Neruda, en donde yo me siento como mucho más cómodo, porque tengo más lugar para jugar, porque ahí, bueno, pusimos más coreografías, pusimos más puestas, viste que antes se llamaba Yo Quería un Musical, ahora se llama Yo Quería un Musical y qué, porque un poco redondea un poco la idea del espectáculo, ese y qué no lo voy a spoilear, pero tiene mucho que ver con una anécdota muy fuerte que cuento en el espectáculo de mis comienzos, así que está como un poco más redondo, tiene más puesta, está más espectáculo, antes era un poquito más café-concerto, ahora es más una obra de teatro. Imagino que debe estar recontrapulido en este momento, y encima te tocó, estás ahí en el Paseo de la Plaza, que tengo entendido abrió un patio de comidas muy interesante, o sea, están a todo brillor. Sí, total, total, sí, eso me lo comentaron en estos días, así que tengo que pasar a conocerlo, pero bueno, nada, la sala yo ya había trabajado años atrás. Es linda. Sí, es tan hermosa y el escenario es tan lindo, y la gente del Paseo es muy cariñosa, nos conocemos, me siento como en casa, así que está bueno, estoy ansioso, pero viste cuando esa ansiedad está acompañada por mucha felicidad, por entusiasmo, porque tengo ganas de que venga la gente, y tengo ganas de pasar un buen momento, porque básicamente uno lo hace, porque disfruta de estar en el escenario. Obvio, obvio, y algo que venías planeando hace un montón, entonces llega el momento de la presión del estreno, pero a su vez de disfrutarlo, imagino que cuando ya estás arriba del escenario vas a disfrutar y vas a poder explotar todo ese talento tan lindo en este musical que tanto querías. Sí, sí, es un espectáculo que lo vengo amasando hace un año, allá en Mar del Plata, cuando estaba haciendo Casi Normales, y empezamos a escribirlo con Virginia Magnago, y después en el año conocí a Darío Halfing, quien me acompaña en el piano, y con quien armamos las canciones, así que se armó ahí algo muy lindo, entre un libro, las canciones, relatos que tienen canciones que armamos nosotros, o sea, son canciones inéditas, propias, muy lindas, digamos. La idea de este musical es que es este chico que soñó, bueno, sigo soñando, con que todo se vuelva un poco musical, y que todo sea baile y canto, dentro de, qué sé yo, dentro de lo que vivimos, de lo que sea. Claro. Entonces eso tiene como la premisa de que todo termina en una canción. La verdad, Dan, me gusta mucho que estés pasando este momento, a disfrutarlo, y estamos atentos a tus nuevas presentaciones. Hoy, a no perdérselo, a las 22.15 horas en el Paseo de la Plaza, y en esta sala tan linda, Pablo Neruda. Dan, es muy lindo verte, es muy lindo ver cómo has progresado un montón, y sigues sin parar. Me lleva a preguntar, ¿otro proyecto más? ¿Tenemos algo en este 2023? Mirá, el 16, esto no sé si lo puedo contar, pero lo cuento igual. Ay, Dios mío. En julio yo fui a grabar un programa a México, que es un reality de comediantes, que se llama LOL. Y creo que algo salió, viste que había varios comediantes, y bueno, lo condujo Susana Jiménez, y esto se estrena en marzo, o sea que es un proyecto bastante importante, que si bien lo grabamos en julio, se estrena en marzo, así que también muy pendiente, de bueno, grabamos muchas horas, muchos días, de ver qué quedó de todo eso, porque fue una experiencia espectacular, y bueno, eso va a salir en Amazon, y estar con Susana, y con varios comediantes, que son geniales, estuvo buenísimo, fue una súper experiencia, así que bueno, por ahora sí, en el teatro, y esperando que se estrene el reality. Sí, justamente nosotros apenas nos enteramos, hicimos un informe muy lindo, mencionándote, por supuesto, de lo que estaban haciendo con LOL, este programa de México, así que vamos a estar atentos, y esperemos que así sea en marzo, poder disfrutarlo, te mando un beso enorme Dan, mucha mar en este estreno tan lindo, de algo tan esperado, y con este musical tan querido, que va a contagiar a un montón de personas, y por supuesto a ese público, que tanto te acompaña, gracias Dan. Gracias a ustedes, saben que siempre les banco mucho, un beso muy grande. Besote gigante, a disfrutarlo, y así rapidito, vamos a hacer una breve pausa, lo hacemos disfrutando, de un clásico de Manzanero, estamos hablando de Contigo Aprendí, pero en este caso, con el querido Claudio Alborán, mirá, perdón, emociones, contigo aprendí, de regreso en M Show Noticias, y vamos a arrancar este bloque, hablando del método Tanga Langa, esta obra que cuenta una historia, con humor, sobre el humor, pero te la transforma, como un superpoder, ¿entendiste? Mejor escúchalos a ellos, que te cuentan mejor. Juli, bueno, llegado el día, empezamos a palpitar, lo que es meternos en el método Tanga Langa, sos parte de esta historia, primero la experiencia, de haberte metido, en este mundo, que creó este señor, este personaje, y vos en la piel de esta mujer, que está en esta historia. Sí, hermosa, estoy muy contenta, me encanta la película, así que, es una felicidad, promocionar, una película, que fue tan linda de hacer, tan fácil, y que, el resultado me encantó, es una comedia blanca, que creo que les va a gustar un montón. ¿Y hacer de esta mujer, cómo fue para armar este personaje? Re lindo, porque la película también es un homenaje a las películas de los 60, al modo de actuación, al humor de las películas, y nada, fue divino, el personaje es re tierno, lleva la línea de la historia de amor, es una recepcionista, la columna vertebral, digamos, de la clínica, en donde está internado el amigo, de Tangalanga, que tiene una historia con un amante, el dueño de la clínica, muy sufrida, y empieza a tener una historia de amor, telefónica, con Tangalanga. Bueno, por eso la película tiene varios matices, que es la parte del humor, viajar hacia los 60, pero también atrás, hay como un gran corazón de Tangalanga, porque todo eso arranca por este amigo que tenía internado. Tal cual, o sea, esa parte de la historia, sí es biografía, que es que él empezó a hacer las bromas, para hacer reír a su amigo, que estaba enfermo, sí habla un montón de la amistad, la película es muy tierna, pero sí cuando era chica, sabía de Tangalanga, escuchaba, me mostraba, no sé, mi abuelo, mi papá, como existía en mi vida, y yo misma, hacía bromas telefónicas, me imagino que ustedes también. pero tú, ¿tuviste una época? Sí, obvio, bueno, ahora como que desapareció el teléfono fijo, pero en su momento era, agarrar la guía cualquiera, o marcar cualquier número. Vamos a continuar nosotros comunicándonos, con Córdoba, porque queremos saber un poco más, de este festival tan interesante, de Villa María, este festival de peñas. Así es, porque ya se viene Gaby, la edición número 63, ya de lo que es este festival, y dijimos, ¿te acordás que se habían agotado, las sentadas para Tini? Sí. Que es la artista encargada, de abrir la primera noche. Sí. Bueno, es tal el furor de Tini y Gaby, que no solamente se quedó tranquila, la organización y ella con agotar, sino que debido a que seguía, la demanda muy firme y vigente, agregaron y habilitaron la venta de mil tickets más, que en breve ya se van a agotar. Así que, impresionante, una gran apertura para que es la primera fecha. Y hablando de entradas agotadas, también la noche del cuarteto, que tiene a La Conga, que la sigue rompiendo por donde se presenta, a Ulises Bueno, y a Dale que va, y qué locura, son las bandas de cuarteto más taquilleras de este tiempo, también está agotado. Y sigue muy bien la venta para el resto de las fechas. Recordemos, Gaby, que también va a estar Lali, va a estar Miranda, para esa misma noche se agregó Cira a los Persas, así que este festival de Villa María se viene con todo. Va a estar Mía, se presentará en Luana, Callejero Fino, la verdad, está buenísimo, Gastón, me encantó. Camilo también, Camilo. Sí, es verdad. Sí, Camilo, es una grilla internacional espectacular, y bueno, y recordemos que Tini abre la primera noche, a pocos días de presentar su último tema, Cupido, que hace poco, viste, conocimos la tapa, y el 17 de febrero vamos a conocer el disco completo, que en realidad las canciones ya, todos las sabemos, porque son todos hits, pero hay dos o tres canciones para descubrir, en lo que es este nuevo tema del artista, así que, bueno, Tini sigue rompiendo la full, así que es una gran apertura, hiper agotada, podríamos decir, de lo que es el festival de Villa María en pocos días. Sí, y la verdad que esta edición número 55, nos deja de sorprender, y este es un festival internacional de peñas, que siempre vale la pena disfrutar. Gastón, en un ratito seguimos charlando, ¿te parece? Dale, ahora. Gaby, sí, sí, y déjame agregarte nada más, que acordate que tenemos el bonus track, de Ricky Martin Sinfónico, que son una noche extra al festival de... Sí, lo habíamos charlado ya. ...de Villa María, pero que también forma parte del contexto, ¿sí? Sí, 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 que también agregó otra función. Lo habíamos charlado justamente hace unos días, y le habíamos dedicado un informe, y ya todas las fanáticas, y ya, viste, hay que ver cuándo agregan la función, y ver qué pasa con las entradas. ¿Cómo? Sí, seguro que se agota. Y que seguro que se agota en breve, porque todo se está agotando. En un ratito seguimos charlando, vamos a continuar nosotros hablando de esta obra que recrea la vida doméstica del siglo XIX, aquí en Buenos Aires. Estamos hablando de Babel Cocina, una comedia de fuerza femenina. Babel Cocina es una confusión de estilos teatrales, de voces diferentes, de historias cómicas y dramáticas, incluso de músicas muy dispares. No es de ningún modo musical, pero la música ocupa un lugar importantísimo. Citan a Shakespeare y refranes populares, van de la comedia al teatro político, y hasta Beethoven, de la fiesta al drama, de los efectos de magia, y a cierta austeridad teatral. Babel Cocina se pone en la escena los sábados a las 20 y 30 horas, desde el 4 de febrero hasta el 30 de marzo, en el teatro El Tinglado. Allí ubicado en Mario Bravo 948, las entradas se pueden adquirir por alternativa teatral. Una propuesta increíble de Rita Terranova y Patricia Suárez, que han ganado el premio Banco Ciudad de Artes Escénicas, recreando esta vida doméstica que teníamos allá, en el siglo XIX, en Buenos Aires. Vamos a continuar nosotros hablando de teatro ciego. No sé si recuerdan, en pandemia ya estuvieron muy presentes, y ahora tienen unas últimas funciones que no te podés perder. Estamos hablando de un viaje a ciegas, hasta el 12 de febrero de este maravilloso show teatral y musical. Pero por supuesto, por si no conoces el teatro ciego, todo esto sucede en la completa oscuridad, donde activa todos tus sentidos. Vamos con la nota que no te podés perder este show. Facundo Garín, con nosotros el gusto de tenerte una vez más, porque el teatro ciego, como decíamos, fuera de aire es una marca registrada, que viene hace años trabajando, y ahora tiene un público cautivo, y muchos que vienen a verlo por primera vez, a disfrutarlo por primera vez. ¿Cómo están arrancando este 2023? ¿Cómo están? Bueno, en principio, gracias. Estamos bien, muy contentos arrancando este año, bueno, con un montón de proyectos, de cosas nuevas, de años que venimos trabajando, que es esto, hacer teatro en completa oscuridad. Total. ¿Ahora qué están presentando hoy por hoy? Ahora seguimos con Hacidas Gourmet, estamos sumando nuevos discos y nuevas bandas, también a las experiencias sonoras en sonido 360. Estamos con Othman Out, que es una obra que coprodujo Teatro Ciego con Teater Sea, que es una productora de Broadway, se asoció a Teatro Ciego, así que esa obra la estamos haciendo en nuestra sala de Borges, y también la estamos haciendo en Nueva York. Y a la vez también, bueno, está el elenco de giras, que es un elenco, otro elenco que tiene Teatro Ciego, que va oscureciendo salas y dando funciones por todo el país, que estamos justamente ahora en los últimos dos meses de nuestro clásico Un Viaje a Ciegas y preparando para abril una obra nueva para poder llegar a toda la gente que ya vio Teatro Ciego en el país y que quiere vivir otra obra. Total. Y qué impresionante lo que ha logrado Teatro Ciego en estos años, que ha sido primero el ejemplo de artistas, en este caso no evidentes, que han tenido la posibilidad de compartir su arte y después cómo nos han llevado a exacerbar los otros sentidos que uno a veces los tiene un poquito más relegados y Teatro Ciego te lleva a eso, ¿no? Al oído, al olfato, ¿no? A potenciar todo eso. Sí, sí, es que también la velocidad y la dinámica del mundo de hoy lleva a las personas que ven a posarse mucho, informarse mucho en lo que perciben por la vista, porque es un sentido más absoluto, más abarcativo. Entonces los otros sentidos por ahí quedan medio relegados en el ritmo del día a día y Teatro Ciego lo que propone es como una pausa. Es tipo, bueno, entregate, entra a este espacio que va a estar completamente oscurecido, no vas a saber dónde te sentás, no vas a saber absolutamente nada y te vamos a contar una historia. Va a haber una obra de teatro. Y también en el medio, sin darte cuenta, vas a ir eso, sacando afuera o revalidando los otros sentidos, redescubriendo, oliendo, escuchando. Como te decía, trabajamos con ingenieros de sonido que generan todas atmósferas sonoras especiales para nosotros. Tenemos el sistema Dolby, tenemos parlantes en el techo, parlantes por todos lados. Trabajamos con laboratorios de perfumistas que nos hacen perfumes o fragancias específicas también para ambientar cada una de las escenas. Entonces, bueno, con todo eso, la idea es que el espectador desconecte y redescubra y que tenga una experiencia distinta, que tenga un rato distinto a la vorágine cotidiana. Mirá, toda la información está en las redes del teatro, arroba teatrociego, en Instagram. Bueno, en todas las redes ponés teatrociego y ahí aparece toda la información. Y si no, también teatrociego.com que ahí se pueden comprar entradas y está toda la data del teatro. Así escuchamos a su director, Facundo Bogarín, que es un espectáculo imperdible. Si nunca lo viste, no dudes en acercarte y vivir esa experiencia que es única. Y muy bien les está yendo también en Nueva York con sus espectáculos, imagínate. No te lo podés perder acá, lo tenés acá cerquita. Vamos a continuar con Majo, que se encuentra allí en La Feliz. ¿Y qué pasa con Mora Godoy? Pasa que después de un enero muy bueno que tuvo en el Teatro Colón, los jueves y los viernes acá en la ciudad de Mar del Plata, en febrero ella tiene muchos festivales, muchas presentaciones por todo el país que la demandan y que ya estaban programadas. Así que para no despedirse tan pronto de Mar del Plata, ha decidido que va a agregar función en el día de mañana, viernes 3 a las 21 en El Colón y el próximo jueves 9. Recordemos que ella tiene dos nominaciones a los premios Estrella de Mar con muchas posibilidades, tanto por su espectáculo, Mora Godoy, 20 años, grandes éxitos. Está nominado como mejor espectáculo de danza y también por las coreografías que tiene este espectáculo. Así que mañana una especie de pseudo despedida, la anteúltima oportunidad de ver la Mora, el lunes veremos cómo le van los Estrellas de Mar y el jueves despedida definitiva de la ciudad de Mar del Plata para salir a recorrer el país con este espectáculo que realmente es excelente. Bueno, ya estuvimos con ella, con vos, Gaby, a Cámara de Plata. Altísimo nivel, es un espectáculo, lo presenta a modo internacional en todo el mundo que, vuelvo a decirlo, lo tenemos aquí, aquí cerquita, ahí en La Feliz para disfrutarlo de un buen talento como lo es Mora Godoy. Gracias, Majo, querida. Todos aquellos que te quieren escribir, lo pueden hacer a través de tu Instagram, ahí lo ponemos en graph. Y vamos rapidito. Arroba, Majo, Arufi. Hasta mañana, Majo, gracias. Y nos vamos rapidito a despedirnos con Gastón, que nos tiene un detallecito más de Cosquín Rock, rapidito, porque ya son las 13, Gast. Totalmente, Gaby, que está agotadísimo para el sábado 18 y domingo 19, fin de largo de carnaval, agotado por primera vez en la historia a 20 días de que se lleve a cabo. Así que un récord absoluto ahí en el adiódomo Santa María de Punilla. Espectacular, con una grilla interminable. Si se quieren comunicar contigo, lo pueden hacer en su cuenta de Instagram, ahí lo ponemos en pantalla. Nos vamos despidiendo, como siempre, te agradecemos por estar ahí del otro lado. Si lo querés hacer y querés escribirnos, lo podés hacer a través de arroba.mshow.tv, tanto Twitter como Instagram. El mío, Gabriela, guión bajo Sobró. Y nos vamos disfrutando del maravilloso talento de Coldplay que estuvieron presentes en el vigésimo aniversario del show de Jimmy Kimmel. Hasta mañana. Gracias por estar del otro lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!